Hola, soy Dacia López y como el saber nunca está de más, comparto algunas curiosidades con ustedes. ¿Le temes al número 13? Conoce en instante la historia de Arnold Schoenberg, te sorprenderás. Veamos las curiosidades de hoy. Pies, camellos y Arnold Schoenberg. Para regular la temperatura, nuestro cuerpo suda a través de las glándulas del sudor que tienen repartidas por toda la piel. Solo en nuestro par de pies hay 250.000 glándulas sudoríparas y sueltan alrededor de un cuarto de litro de humedad cada día. Este no quiere la comida, quiere el barrio. Los camellos pueden ingerir 180 litros de agua de una sola vez y estar hasta 17 días sin beber agua. La resistencia de estos animales es la mayor de la fauna animal. El músico austriaco Arnold Schoenberg tenía tanto miedo al número 13 que cuando cumplió 76, estuvo en cama todo el día para evitar cualquier tipo de accidente. Él murió esa misma noche de un infarto. Ese día era viernes 13. Schoenberg sufría de triscaidecafobia, es decir, temor al número 13. Como los números 7 y 6 suman 13, Arnold Schoenberg resolvió que moriría cuando cumpliera 76 años de edad. La hora de su muerte fue 23 y 47, 13 minutos antes de la medianoche, un viernes 13, en su 76º año de vida. Por hoy es todo. Comenta qué te parecieron y comparte conmigo las curiosidades que conoces. Recuerda que es bueno saber de todo un poco. Nos vemos en el próximo video. Chau.